¡Oh! ¡Ha funcionado! ¡Jax ha encontrado la puerta de salida! ¡Yo también quiero salir! ¡Salir de aquí! ¡Jax! ¡Espérame! ¡Pero! ¿Dónde te ha ido, Pondi? ¡Creo que a otra dimensión! ¡Chocolate! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis? En el capítulo anterior, Jax, del circo digital, se había escapado de la profesora Bambalina y todos sus compañeros habían ido a buscarlo pero se pusieron a hacer un muñeco de nieve y a Bambalina no le gustó y se lo reventó Finalmente, Jax entró dentro de casa y nosotros las gatitas le dijimos que si venía Bambalina, que dijera que se había ido al baño y dicho y hecho Llegó y él se lo dijo, pero no le hizo nada de gracia a Bambalina que decidió hacerles una clase de lengua Pero entonces, chicos, Pondi empezó a atornudar y le cayeron dos mocos verdes asquerosos Le tomé la temperatura y resulta que está a 42 grados ¡Madre mía, está fatal, chicos! Ahora Bambalina se ha ido a buscar a un médico y no sabemos quién puede ser Chicos, no os perdáis este vídeo para averiguarlo y dadle un like muy grande ¡Venga, que os dejo tres segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Y acordaros de suscribiros! ¡Venga, vamos allá! ¡Me duele la cabeza! ¡Madre mía, chicos! ¡Esta Pondi está fatal! ¡Espero que no nos lo pegue! ¿Por qué tanto moco suelto? ¡Ay, Nata! ¡No seas gafe! ¡Que no, hombre, que no! ¡Que nosotros la curaremos! ¡Ya verás! ¡Eso! ¡Un poquito de zapita calentita y arreglada! ¡Espero que sí! ¡Nata, chocolate! ¡Por qué miedo me da! ¡A ver, a quién ha ido a buscar la profesora Bambalina! ¡A ver si trae aquí a saber qué monstruo! ¡Ay, Estrella! ¿Quieres decir? Chicos, ¿vosotros quién pensáis que va a traer? ¡Dejádnoslo en comentarios! ¡A ver si acertáis! ¿Será alguien del circo digital? ¿Del Rainbow Friends? ¿O del Poppy Playtime? ¿O a lo mejor de Esquividitoilet? ¡Ay, gatitas! Yo no sé quién va a traer. ¡Pero! ¡Espero que sea alguien! ¡Que me ayude porque estoy fatal! ¡Tú no te preocupes, Pombi! ¡Que aquí está el conejo ya! ¡Para solucionarlo todo! ¡Oye, que yo no soy la Pombi, eh! ¡Que soy la chocolate! ¡Ah, es que me he confundido! ¡Estaba aquí al lado de la Pombi! ¡Quieres que ha dicho! ¡Ya verás ya! Voy a ir a buscar una cosa que seguro que se te quita el resfriado en un plin. ¡Ya verás ya! ¡Ahora vengo! ¡Hoy! ¿Cómo esto? ¿Quién se ha puesto aquí delante? ¡Un gato negro! ¡Oye! ¡Tú, aparta! ¡Oye, yo aquí no me muevo! ¡Que estoy muy a gusto y entradito, eh! ¡Y tú no te vayas! ¡Que si te escapas y viene Bambalina y no estás! ¡Verás tú! ¡La que va a liar! ¡La Bambalina otra vez! ¡Nos va a castigar a todos! ¡Venga, no seas exagerado, hombre! ¡Que vengo en un plin, ya verás! ¡Ahora vengo! ¡Ay, ay, ay! Estrella que no te ha hecho mucho caso, el Jaxx! ¡Ya verás ya! ¡Como venga esta y no! ¡Y no esté aquí! ¡Ay! Bueno, por lo menos, ahora tenemos a la Pummi! ¡Aunque sea con mocos! Pues, Armin y Tor, que el conejo Jaxx se ha ido para no volver. Esther no quiere saber nada de la Bambalina. Y nos va a volver a meter en un río. ¡Ya verás! No te preocupes, Pummi, que al final te acostumbras a que te cuelguen cosas. A mí me cuelgan cosas de la boca y a ti de la nariz. ¡Ay! Por favor, Blue. Estoy muy mala. No estoy para chistes, de verdad. ¡Echid! ¿Eh? ¿Está en la de encima? ¿La Pummi? ¡Ay! ¡Me habrá llenado de mocos! A ver, deja que te vea. ¡Uy, qué asco, estrella! Esto está todo lleno de mocos. Vas a hacer la siguiente. Seguro. Yo ya te veo mala cara, ¿eh? ¡Ah! ¡No me digas eso, Nata! ¡Que yo no quiero... ¡Refriarme! ¡Que te voy a hacer muchas cosas! Mira, mira, ya te cuelgas el moco por la nariz. ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Pero no, por favor! Ya estoy aquí, gatita, Pummi. ¡Ay! Pues mira, sí. Al final ha vuelto. Pero un momento. ¿Qué trae ahora el conejo loco este? Es... Es una puerta. Van a escaparse. Del circo digital. Pero esto aquí igual no funciona, ¿no, Jax? ¿Cómo que no? Ya verás tú. La vamos a poner aquí. La vamos a abrir y nos la vamos a pirar del colegio este de loca. De la loca bambalina. Es la puerta de salida, Jax. ¿Con esto conseguiremos salir de aquí? Claro, Pummi. Con esto nos escaparemos. Del colegio este raro. Y nos iremos a un sitio que seguro que se te pasa todo. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Ya verás ya. Un momento. Esto está muy negro. Esto está negro como la noche. ¡Ay, ay, ay! Cuidado, estrella. Que se van a meter dentro de tu barriga. Yo de ti me apartaría de ahí, ¿eh? ¡Ay! No digas eso, Luna. Yo me las tiro. Ya me voy. Ah, ya no se ve negro. Ya solo se ve ya. Voy a poner la cabeza por aquí a ver qué pasa. ¿Dónde me voy? ¡Vamos! ¡Hala, chicos! ¡Qué fuerte! No está el conejo ya. Ni por detrás, ni por delante. ¡Oh! ¡Ha funcionado! Jax ha encontrado la puerta de salida. Yo también quiero salir. ¡Salir de aquí! ¡Jax! ¡Espérame! ¡Voy contigo! Cuidado, Pummi, que a ver si te metes en un lío. Que nunca sabes lo que puede pasar. Y más si sigues al conejo ya. Que es muy travieso. Eh, chocolate, que ya no está. Que ya se ha ido. ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué fuerte, no! Pues ahora sí que la vamos a liar gorda. Porque cuando venga la bambalina no va a estar ni Pummi ni Jax. ¿Y dónde se habrán ido? No lo sé, chocolate. Pero nosotros vamos a hacer algo. Para solucionarlo antes de que venga la profesora loca. Sí, sí, estrella. ¡Vamos! ¡Vamos! Circo digital. Oh, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Pero, mi cuerpo es de otra manera. Me he ido a otra dimensión. ¿Y dónde está Jax? ¡Qué extraño! ¿Esto de esto? Puede ser que haya salido. ¡Fuera del circo digital! Pero estoy... ¿Estoy en la playa? ¡Oh, sí! ¡Parece que sí! ¡Estoy en la playa! ¿Qué estoy viendo ahí? ¡Un cubo y una pala! ¡Oh, chicos! Esto me parece que va a ser muy divertido. Y además, no tengo mocos. No estoy resfriada. ¡Lo encuentro fenomenal! ¡Qué bien! Voy a hacer un castillito. ¡Con la arena! ¡Oh, sí! ¡Qué divertido! ¡Cuánto tiempo! No sé dónde se habrá metido el conejo Jax. Pero yo voy a hacer un castillo. ¡Súper chulo! La, 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 la. Cojo el rastrillo y rastrilleo. Luego pongo arena en esta pala. Me va a quedar un castillo muy, muy grande. Va a quedar genial. No sé dónde está el conejo Jax, pero creo que me lo voy a pasar súper bien. Ahora, le voy a dar la vueltecita. Y unos toquecitos. ¡Así! ¡Pum, pum, pum! ¡La, la, 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 la! ¡Otros toques por aquí! ¡Pam, pam, pam! A ver, a ver. ¡Guau, chicos! ¡Me encanta mi castillo de arena! ¡Me ha quedado genial! ¡Genial! ¡Qué bien me lo estoy pasando! ¡Oh, mirad, chicos! ¡Ahí está la pombi! ¡Ja, ja! Ya mire, le voy a pegar un susto que no vea. ¡Ja, ja! ¡Esta dimensión me encanta! Pero vosotros, silencio, ¿eh? ¡No lo dejáis nada! ¡Que va a ser un susto épico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La, la, 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 la! ¡Susto, pombi! ¡Ah! ¡Qué susto, Jax! ¡Ay! ¡Ya te vale! ¡Me has asustado! Pues esa era mi intención. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va, va! ¡No te quejes! ¡Que aquí no te salen los mocos! ¡Y no estás resfriada! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Eso es cierto! Estaba aquí haciendo un castillito. ¿Te gusta? ¿Eso es un castillo? ¡Eso parece un churro! ¡No me gusta nada! ¡Hala! ¡Bum! ¡Fuera! ¡Oye, Jax! ¡Ya te vale! ¡Me has destrozado el castillo! ¡A ver si me pilla, pombi! ¡Corre, corre! ¡Je, je, je! ¡Ven aquí! ¡No te escaparás! ¡Oh, qué rabia! ¡El conejo, Jax! ¡Me ha destrozado el castillo! ¿Y ahora qué hago? ¡Oh, oh! ¡No te preocupes, pombi! ¡Que nosotros te ayudaremos! ¿Qué ha dicho ese perro? ¡Sí, sí! ¡No te preocupes! ¡Que nosotras te vamos a ayudar! ¡Tú lo que tienes que hacer es un agujero! ¡Bien grande! ¡Así! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ay! ¡Me han dicho que haga un agujero! ¡Oh, creo que ya sé lo que quieren que haga! ¡Jax! ¡Me las vas a pagar todas juntas! ¡Perritos! ¡Vas a trasdistraer a Jax! ¡Vale, vaya! ¡No te preocupes! ¡Oh, qué rabia! ¡Casi que prefería estar en el colegio con Bambalina! ¡Por cierto! ¡Ya habrá llegado! ¡Venga, gatitas! ¡Vamos a darnos prisa! ¡Que la profesora Guiñonda va a llegar enseguida! ¡He encontrado esto que pega el palo perfectamente! ¡Esta! ¡La Pombi! ¡Ya va! ¡Iré a buscar al otro! ¡Al Jax! ¡Muy bien, Nata! ¡Eso es buena idea! ¡Además, esa Pombi casi que es más guapa que la Pombi original! ¡¿A que sí, chicos?! ¡Sí, sí, Estrella, tienes razón! ¡Y esta, esta de aquí va a ser la Jax! ¡Hombre, esta, un momento, Nata! ¡Esta no es la regata, la muñeca de trapo! ¿Pero no ves, Estrella, que soy yo? ¿Hay alguna gatita más bonita en este mundo que la Nata? Aunque sea ahí disfrazada del conejo Jax. ¡Madre mía, y dale con el conejo Jax! ¡Que no es el conejo Jax, que es la regata y seguro que te va a pillar la Bambalina! ¡Pues me da igual! ¡Ahora ya no voy a ir a cambiarlo! ¡Oh, cuidado, Estrella, que está aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡A verlas tú ya! ¡Cómo te pilla! ¡El mío seguro que pasa! ¡Pero la tuya, seguro que no! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡A ver, dónde está el conejo Jax y Pombi! ¡Déjame ver, gata! ¡Ay, estás tan gorda que no puedo verlas! ¡Oye, oye, no te pases un pelo, eh! ¡Que yo estoy aquí para que no puedas ver lo que hay ahí detrás! ¡No, si ya me estoy dando cuenta! ¡A ver, un momento! ¡Yo juraría que esa no es Pombi! ¡Y que ese de ahí no es el conejo Jax! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡Apártate! ¡Que no, que no! ¡Que ese es la Pombi y el otro es el conejo Raya Jax! ¡No me voy a apartar! ¡Bambalina, por mucho que hagas! ¡Y además te voy a morder las orejas! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja, qué rabia! ¡No me vas a poder mover! ¡Que soy una gata de buen cuerpo! ¿Qué está diciendo esta gata? ¿Qué está pasando? ¡Un momento! ¡A ver! ¡Oh! ¡Aquí hay una puerta de salida! ¡Y por lo que estoy viendo! ¡Cuando la gata gorda se aparte! ¡Es que, a ver! ¡Oh! ¡Esos de ahí no son! ¡No son ni Pombi ni Jax! ¡Ves, Nata! ¡Te lo había dicho! ¡Seguro que nos ha pillado por la gran gata! ¡Porque la Pombi es igual que la Pombi de verdad! ¿Será posible? ¡No me lo puedo creer! ¡Ya se me ha vuelto a escapar! ¡Y ahora que yo había ido a buscar a los doctores! ¡Para que curaran a la Pombi! ¡Esos mocos! ¿Qué les digo? ¿Y dónde se habrán ido? ¡Seguro que no van a estar mejor que aquí! ¡Hombre! ¿Tú sabes dónde han ido, gatita? ¡No tengo ni idea! ¡A la playa, si te parece! ¡Yo me respiro! ¡A la playa! ¿Cómo van a ir a la playa? ¡Estás loca! ¡Venga, Pombi! ¡A ver si me pilla! ¡Uy! ¡Pero si se ha quedado atrás! ¿Qué estará haciendo? ¿Otro castillo de arena? ¡Ya verás tú! ¡Se lo voy a destrozar otra vez! ¡Qué bien me lo estoy pasando en esta nueva dimensión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre, corre, Jax! ¡Que yo también te voy a dar una buena sorpresa! ¡Na, na, 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 na! ¡Rastrilleo, rastrilleo! ¡Uy, mira! ¡Pero si aquí hay un perrito! ¿Y este? ¿De dónde ha salido? ¡Me he metido dentro de una puerta! ¡Y no sé cómo he salido aquí! ¡Uy! ¡Pero si está la Pombi! ¡Oh! ¡Este perro lo conozco! ¡Estaba en el cole! ¡Oye! ¡Tienes que distraer a Jax! ¡Que estoy haciendo un agujero! ¡Ah, vale! ¡Ponme tranquila! ¡Eso se me da súper bien! ¡Vamos, perrito! ¡Vamos a distraer a Jax! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias, perritos! ¡Así tendré el tiempo suficiente! ¡Para prepararme! ¡Y hacer un buen agujero! ¡Ya veréis ya! ¡Uf, uf! ¡Oye, pero este perro me suena! ¡Este igual también ha cruzado la puerta! ¡De la otra dimensión! ¡Sí, sí! ¡Las gatitas me han dicho que no fuera! ¡Pero tenía mucha curiosidad! ¿Quieres que juguemos a algo? ¡No! ¡No me moleste! ¡Que estoy viendo que la Pombi está haciendo un castillo! ¡Y se lo tengo que destrozar otra vez! ¡Ya verás ya! ¡Ja! ¡Mirad! ¡Ahí está! ¿Qué, Pombi? ¿Preparando otro castillito de arena? ¡Sí, Jax! ¡Ven! ¡Va a quedar súper bonito! ¡Vale, ya voy! ¡Ja! ¡Ya verás lo bonito que quedará cuando le dé una patada! ¡Corre, corre, ven! ¡Ya va, ya va! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Aquí hay un agujero! ¡Me he caído dentro! ¡Sí, te has caído! ¡No me digas! Ahora vas a saber lo que se siente al destrozar un castillo y que te lo llenen todo de arena. Oye, Pombi, estás de broma, ¿no? Oye, ¿pero qué estás haciendo con la pala? ¿Me estás tirando la arena encima? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal, Jax? ¿Cómo se ve todo desde la arena? Oye, pero no me entierres. ¡Sácame de aquí! ¡Oye! ¡Me voy a dar una vuelta! ¡Oye! Oye, True, ¿sabes dónde está Pombi? ¿Y el conejo Jax? ¿Quién, yo? No, no tengo ni idea. ¿Vosotros lo sabéis, chicos? Si lo sabéis, dejárnoslo en comentarios. Y a ver si vuelven. Y si os ha gustado el vídeo de hoy, dadle a un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartir con todos vuestros amigos. Y no olvidéis suscribiros.